Vélez le ganó 3 a 0 a Talleres en esta vuelta del fútbol argentino por la fecha 6 de la Liga Profesional en lo que es para mí el mejor partido del equipo de Gustavo Quinteros en el año. Si bien Vélez ha tenido muy buenos partidos, buenos rendimientos, llegó a la final de la Copa de la Liga jugando bien y contra buenos rivales, la verdad es que este partido me parece el mejor de 2024 por la contundencia, porque era un Vélez con muchas bajas a partir de un mercado de pases que tuvo muchas salidas y donde Vélez arranca este partido sin ninguno de los refuerzos en cancha y también por el rival, porque era el puntero del campeonato, uno de los primeros en la tabla anual ahora quedó igualado con Racing y con River con 37 puntos, estoy hablando de Talleres un Talleres que va a jugar contra River por Copa Libertadores, es un equipo que viene muy bien que hace las cosas muy bien Riboneto, por lo menos en este 2024, pero que no pudo patearle al arco a Vélez y era un Vélez que desde el once titular, lo más flojo que tenía desde los nombres era la defensa, en la defensa estaba Guidara que era el lateral derecho con menos minutos y uno de los jugadores con menos minutos de Vélez, después tenía Zamamana que volvía de la lesión Pernicone, un jugador que no tiene muchos partidos como titularidades y no tiene muchos minutos en Vélez y Elías Gómez, que para mí fue el mejor de la defensa y también uno de los mejores en ataque me gustó mucho el primer tiempo de Elías Gómez así salía Vélez con el doble 5 con el pibe Roldán también, que tenía a Bouzat como capitán y eso ya te despierta una alarma que podría ser el tema de que Claudio Aquino no fue el capitán de Vélez hoy sino que fue Bouzat, eso también puede llegar a tener que ver con la renovación de Claudio Aquino y después con Roldán, que es un jugador que quienes habrán visto el video en el canal donde con Marcos Maulleri charlamos un poco acerca de la reserva la verdad que Leonel Roldán era un jugador que podía aparecer en este 2024 o en este segundo semestre de Gustavo Quinteros en alguna convocatoria, incluso debutar pero nadie se imaginaba que en la primera fecha o en la vuelta al fútbol argentino ya Vélez iba a debutar o ya Vélez iba a hacer debutar a uno de los pibes que salieron campeones con la reserva en este caso Leonel Roldán, partido recontra prolijo y fue muy bueno el doble 5 de Vélez, no así el doble 5 de Talleres yo creo que la victoria de Vélez se explica mucho por lo que tardó Talleres en darse cuenta cuál era su problema que fue el doble 5, que lo cambió después del segundo gol Ortegosa perdió muchísimas pelotas ahí y Vélez lo aprovechó con presión siendo punzante y en el segundo tiempo ya con el marcador y con la victoria casi asegurada o el partido liquidado a partir de ahí Vélez le quedó cómodo jugar de contra y consiguió un gol más pero la verdad es que Vélez jugó un muy buen partido y tuvo todo lo que en el primer semestre no tenía primero que nada solidez defensiva, pernicone más allá de las inseguridades que te pueda generar por el hecho de ser un pibe y que ha jugado poco en primera y que nunca se asentó lo cierto es que hoy tuvo un muy buen partido, Mamana lo mismo, Guidara también pero para mí Elías Gómez fue el mejor de la defensa de Vélez también Talleres llegó muy poco, la verdad que Rubén Bota no pudo conectar nunca con Girotti que se volvió a lesionar y que ojalá tenga una pronta recuperación un jugador fundamental para Talleres, Girotti porque si bien es el delantero tampoco hay un delantero suplente que pueda competirle a Girotti hoy en día está el chico de la sub-17 que convirtió un gol en su debut pero la verdad es que Talleres no tuvo un buen partido y sorprende y la verdad que te da otra vez el fútbol argentino uno de estos partidos donde te das cuenta que es una liga pareja porque Vélez que no venía del todo bien había perdido con Boca en el último partido antes del receso y Talleres que no había perdido en esta liga profesional la verdad es que nadie se imaginaba que este partido salga 3-0 a favor de Vélez que era el equipo que desde los nombres como dijimos recién no contaba tanto con una presencia fuerte de refuerzos o con un gran cambio incluso el equipo que puso hoy Quinteros podría llegar a ser peor al que habrá puesto en otras fechas, eso me lo dirán ustedes pero al final el resultado es completamente distinto y es uno de esos partidos que puede cambiar el ánimo de algunos igualmente yo entiendo y es obvio que a Vélez por ahí le faltan refuerzos en este mercado que le falta recambio, muchos, muchos de los suplentes eran pibes incluso Vélez no llegó a completar el banco de suplentes tenía 10 suplentes en lugar de 12 con muchos jugadores que aún no habían debutado tenías al pibe Roldán debutando en primera en el doble 5 y por suerte a Quinteros le salió bien imagínense lo que podría llegar a ser Quinteros si estaban todos los refuerzos en cancha tuvimos el debut de Santos, tuvimos el debut de Lagos vamos a estar hablando de eso quienes no hayan visto el video de cómo juegan los refuerzos en el canal los invito a que lo vean después de esto porque si bien ingresaron Santos y Lagos que mostraron cosas interesantes quizás no han jugado muchos minutos Santos ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo y Lagos ingresó mucho más adelante pero vamos a concentrarnos ahora en el primer tiempo de Vélez que es donde consigue esa ventaja a través de una presión muy buena de Elías Gómez junto con Brian Romero y con para mí la figura del partido que era y es Thiago Fernández Thiago Fernández es un jugador que venías esperando muchísimo que veníamos esperando muchísimo que tenga este tipo de partidos porque era un jugador que venía generando un montón de cosas buenas en Vélez pero que quizás no era tan productivo en el resultado no se registraba una asistencia de Thiago Fernández o un gol tuvo el gol finalmente en Copa Argentina su primer gol con la camiseta de Vélez pero en la liga no había sido un jugador que tenga números de asistencias o de goles favorables y también se había perdido algunas situaciones incluso hoy se pierde con esa pifia en una cancha que estaba rápida en una cancha que estaba un poco poseada la verdad que no era el mejor estado del campo de juego del José Amalfitani hoy en día se nota que la pelota picaba rápido pero eso no fue problema para que Thiago Fernández desparrame a algunos defensores de talleres incluso defensores que se resbalaron por esta cancha mojada y rápida que tenía el José Amalfitani y Thiago Fernández para mí es la figura del partido y consiguió algo que no se le venía dando la participación de manera directa en tres goles de Vélez por primera vez Vélez convierte más de dos goles con Gustavo Quinteros en realidad por segunda vez porque había convertido el 3 a 1 contra Gimnasia pero ese había sido otro tipo de partido donde sufrió hasta el final ahora Vélez tuvo una victoria recontrolgada donde no extrañó todas sus ausencias faltó Santi Cáceres faltó Ordóñez y por eso debutó el chico Roldán y la verdad que Thiago Fernández le sigue ganando esa pulseada a Pellegrini a Piñeiro que se resintió un poco de alguna lesión y lo cierto es que por fin Thiago Fernández tuvo un partido donde todo lo bueno que venía mostrando en este último semestre o en este año en este 2024 lo transformó en asistencias lo transformó en su primer gol con una delantera de Vélez que contó con la gran participación de todos los jugadores el primer gol es lo que se le pide a Thiago Fernández y también lo que se le pide a Brian Romero que esté en el área empujó la pelota como el 9 que debería ser ahora hay un 9 en Vélez que es Michael Santos que estuvo en el banco de suplentes me interesa qué pasará me interesa ver qué pasa con Michael Santos y Brian Romero juntos en cancha hubo muchas jugadas donde Brian Romero se tiró por un costado y donde Vélez le faltaba ese hombre de área y eso pasa en todos los partidos pero la verdad es que Brian Romero tuvo su gol como número 9 donde participó poco Brian Romero en el partido eso es cierto el 9 de Vélez no la tocó tanto como otras veces e incluso cuando salió se notó como un poco de fastidio porque era un partido donde la cancha estaba muy abierta había campo y quizás si estaba Michael Santos y Brian Romero se podía generar en alguna contra algo mucho mejor así terminó el primer tiempo Vélez 1 a 0 con Talleres con muchos problemas tanto para crear como para defender Vélez le llegó con facilidad en muchas ocasiones Herrera terminó tapando o salvando a Talleres en algunas situaciones y un Vélez que tampoco le había pegado tanto al arco con Claudio Aquino que había tenido quizás una de las más claras con ese remate en el segundo tiempo casi a los 25 minutos y Aquino que no tuvo su mejor partido pero que es un jugador fundamental es un jugador clave Claudio Aquino que no se sabe si va a renovar lo más probable es que no renueve sin la cinta de capitán convirtió en un partido que la verdad no era de los mejores pero tampoco es un jugador para sacar o es un jugador para quitarle el ojo Claudio Aquino definió de primera con mucha calidad con mucha jerarquía como querrán decirle ustedes y la verdad que Vélez se pone 2 a 0 con otra jugada donde participaron todos donde participaron los jugadores que importan en ataque Piscini que tuvo un muy buen partido y por eso digo es difícil encontrar puntos bajos en este Vélez porque Piscini tuvo un buen partido no fue la figura no convirtió pero la verdad que tuvo un gran partido Francisco Piscini después tenés a Brian Romero que también participa en esa jugada y que también participa en el tercer gol de Vélez donde Claudio Aquino le cede la pelota en este caso a Thiago Fernández fue inteligente Vélez a la hora de atacar y fue generoso porque todos los goles son empujándola son un remate de primera tras una buena jugada colectiva en un segundo tiempo donde a Vélez le quedó cómodo jugar de contra si bien Talleres se acercó un poquito y tuvimos alguna salvada de Marchiori el remate de Girotti antes de la lesión que le queda entre las piernas y también un cabezazo que la verdad que el arquero amortiguó muy bien después también un tiro que se desvió y que Marchiori pudo sacar por suerte Marchiori estuvo presente hoy porque si no eran más las bajas recordemos que venía de una lesión que había tenido contra boca en realidad que la traía desde antes pero que había tenido que salir contra boca y que finalmente hoy pudo estar en el once titular la verdad que Marchiori no pasó grandes sobresaltos pero que estuvo y apareció cuando tenía que aparecer mientras que Talleres intentaba y Vélez jugaba de contra y Vélez intentó y buscó por ese lado con algunos cambios con Pellegrini con Santos y con Lavos que ingresaron también estuvo el chico Montoro y será interesante ver cómo pueden los refuerzos meterse en este once titular al que obviamente le faltan jugadores le falta recambio quizás le falta un poquito de fondo de armario pero que como siempre digo es mucho más fácil construir ganando entiendo y es recontraentendible la exigencia por los refuerzos que estén presentes Aaron Quirós el defensor central que trajo Vélez no pudo jugar este partido contra Talleres por una suspensión hay que ver si para el partido contra Platense es de la partida porque Mamán y Pernicone lo hicieron muy bien tampoco es un partido para sacar conclusiones de bueno Vélez no necesita refuerzos le ganó 3 a 0 al puntero no es obvio que Vélez necesita un poco más como también necesita Talleres Talleres va a enfrentar a River dentro de poco que River también empató es un arranque raro del fútbol argentino donde nuevamente te metes después de la Copa América y la Euro te metes en este fútbol argentino que obviamente tiene sus pros y sus contras uno de los pros o una de las ventajas que tiene el fútbol argentino es que es recontra parejo y que Vélez un equipo que no venía muy bien le ganó 3 a 0 al puntero del campeonato incluso Talleres había sido en el Mario Alberto Kempes uno de los equipos que había superado ampliamente a Vélez por lo menos en un tiempo en el primer tiempo en el Mario Alberto Kempes cuando Vélez estaba jugando por la zona de la Copa de la Liga Talleres lo había superado ampliamente y le ganó bien y hoy Vélez le gana bien a Talleres en el José Amalfitani un José Amalfitani que se transforma en la verdad un fortín podríamos decirle para este Vélez que ya lleva nueve partidos invicto ahí que solo perdió un partido el primero contra Independiente y que parece que cada vez que un equipo pisa al José Amalfitani Vélez crece teniendo a los pibes en cancha teniendo muchas bajas sin completar el banco de suplentes con ningún refuerzo como titular Vélez va y Vélez sigue y Vélez insiste y se pone con 33 puntos en zona de Copa Sudamericana nada más y nada menos que a dos puntos de la Copa Libertadores que parece ser y es en realidad porque lo dijo Gustavo Quinteros el principal objetivo de este equipo la Copa Libertadores es el principal objetivo de Vélez en este 2024 por más que quizás algunos refuerzos o los tiempos donde se manejó Vélez en el mercado no coincidan con un equipo que tiene las aspiraciones para llegar a esos puestos la verdad que haber arrancado con esta victoria le trae mucha tranquilidad a un Gustavo Quinteros que está en todo su derecho no estoy escuchando la conferencia de prensa porque estoy grabando este video de exigir refuerzos y de seguir pidiendo por detrás por suerte Vélez tiene una cantera inagotable de jugadores que se van rápido después que se van habiendo jugado 15 partidos que quizás no renuevan que se van después de haber jugado dos años como puede pasar con Valentín Gómez como pasó con Valentín Gómez pero que aparecen apareció Roldán apareció Pernicone un jugador que por ahí no lo tenías que ya está Jano Gordon comiéndole los talones porque es otro central que subió Quinteros pero aparece como titular y rinde Damián Fernández que creció y que ahora está lesionado entonces Vélez por lo menos Gustavo Quinteros puede descansar en que hay un montón de pibes atrás obviamente después el tema de jugar con los pibes puede ser una ventaja con el vamos vamos los pibes y obviamente la gente que apoya a los jugadores que salen del club pero también una desventaja porque a veces te falta y a veces a Vélez le ha faltado esa jerarquía o ese plus que te puede dar algún jugador de experiencia pero mientras tanto hablamos de este partido uno para mí el mejor partido de Vélez en el 2024 sin refuerzos con los pibes y pensando en la Copa Libertadores con puestos de Sudamericana no asegurados claramente porque hay muchos equipos con 33 puntos pero con una victoria muy importante esta sobre talleres que Vélez tendrá que revalidar el jueves contra Platense díganme que les pareció el partido dejen su me gusta y suscríbanse al canal un placer volver a hacer videos de post partido y dejar de analizar tanto el mercado de pases vamos a analizar para la semana el plantel que tiene Vélez y obviamente es muy importante que se suscriban para eso gracias por haber llegado a los 12.000 suscriptores les agradezco a ustedes porque ustedes son los que tocan ahí para suscribirse ahora suscríbanse quienes no estén suscritos y dejen su me gusta comentenme que les pareció el partido nos vemos chau 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 Gracias.